Una lluvia intermedia ayudó a dar emoción al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2024, donde Red Bull y Max Verstappen han padecido en la carrera y abrieron las puertas para que Lewis Hamilton terminara con más de dos años de sequía de victorias. La arrancada vio a los Mercedes escaparse en la cima con George Russell manteniendo el primer puesto seguido por Lewis Hamilton. Max Verstappen lograba posicionar a su Red Bull por delante del McLaren de Lando Norris para quitarle momentáneamente la tercera posición. Charles Leclerc, quien arrancaba desde el puesto 11, se colocaba séptimo por detrás de su compañero Carlos Sainz apenas después de las primeras 10 vueltas. Con 15 vueltas en el contador, comenzaron las acciones que cambiaron el orden del liderato. Primero Norris recuperó el tercer puesto sobre Verstappen ante una caída del rendimiento del RB20. Dos giros después, Oscar Piastri mandaba la holandesa al quinto puesto por delante de los Ferraris encabezado por el madrileño. Al mismo tiempo, Lewis Hamilton atacó a George Russell y en la vuelta 18 volvió a liderar un gran premio por méritos propios tras adelantar a su compañero equipo. Justo en ese instante, la lluvia llegó al circuito y ambas flechas plateadas se salieron de la trayectoria, permitiendo a los McLaren recortar la diferencia con los coches alemanes en décimas de segundo. Norris aprovechó la oportunidad para atacar y asaltar la cima con Piastri siguiéndole el rastro y tomando la segunda plaza, desplazando a los Mercedes al tercero y cuarto. Charles Leclerc y Sergio Pérez fueron los primeros en ir a Pitts para colocar neumáticos intermedios, pero la estrategia no funcionó, dado que la pista aún no estaba mojada y ambos perdían hasta 10 segundos por giro al no funcionar las gomas, sentenciándolos a las posiciones 15 y 16 al momento de cruzar la bandera de cuadros. Cuando la lluvia reció, Verstappen fue el primero de los líderes en ir a los Pitts por el intermedio en el giro 26, dejando a Norris en la cima. El británico de McLaren fue a los boxes un giro después con los dos pilotos de Mercedes siguiéndole el rastro. Piastri se mantuvo en pista y sacrificó su posición en el podio, cayendo al sexto por detrás de Sainz que había seguido la estrategia del holandés. Tras la ronda de paradas, Norris se colocó primero, seguido por Hamilton, Verstappen y Russell. La suerte de Russell se acabó en la vuelta 34, cuando Mercedes le pidió retirar el coche por una falla en el sistema de refrigeración, proyectando a Piastri al cuarto lugar y con Sainz quinto. Hamilton y Verstappen fueron los primeros de la punta en regresar a los slicks en la vuelta 39, con el de Mercedes tomando un usado blando, mientras que el tricampeón del mundo optó por el medio y con Norris montando el rojo. Esto se volvió clave al final de la carrera cuando el holandés aprovechó el desgaste de sus rivales para tomar la segunda plaza a cuatro giros del final. Aunque el líder del campeonato intentó atacar a Hamilton, el siete veces campeón del mundo administró sus gomas para conseguir su noveno triunfo en Silverstone y terminar una sequía de ascenso a lo más alto del podio que venía desde su última victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita en 2021, 945 días atrás. Lando Norris cerró el podio seguido por Oscar Piastri y Carlos Sainz cerrando el top cinco. Fernando Alonso tomó el octavo puesto por detrás de su compañero Lance Stroll, mientras que Alexander Albon sorprendió con su Williams llevándolo al noveno. Con estos resultados, Verstappen mantiene el liderato con 255 puntos contra 171 de Norris y 150 de Leclerc. Sainz es cuarto con 146 y Piastri asciende al quinto con 124. Sergio Pérez desciende al sexto con 128. En la clasificación por equipos, Red Bull es líder con 373, seguido por Ferrari con 302, McLaren suma 295 y Mercedes tiene 221.